Oh gracias Señor por tu infinita misericordia, por tu infinito amor Alguien dijo en una ocasión que la enfermedad más grande de este siglo era el cáncer A lo cual yo repliqué que no era precisamente el cáncer la enfermedad más grande de este siglo Sino la falta de fe en los cristianos Cuando volteamos al Evangelio de San Marcos capítulo 5 Vemos a una mujer llena de fe Una mujer que había agotado todo cuanto tenía Había visitado a todos los doctores de la región Había hecho todo lo que humanamente podía Y nada la había sanado Pero no había intentado a Jesús Una mujer sencilla, humilde Pero con fe en ese momento ¿Cuál puede ser tu enfermedad el día de hoy? Que Dios no pueda sanar en su omnipotencia Te invito a ponerte en los pies de aquella mujer a través de la fe Y declarar como ella Si tan solo Tocara el borde del manto de Jesús Yo sanaría Si tan solo Llegar a ti Y tocar al borde de tu manto Yo sanaría Yo sanaría Yo sanaría Señor Jesús Porque creo en ti Si tocar al borde de tu manto Si tocar al borde de tu manto Yo sanaría Porque creo en ti Hay una unción fuerte en este lugar Y quien pida con fe Hoy recibirá Hoy recibirá Hoy recibirá Hoy recibirá Basta solamente esperar Y creer como aquella mujer Porque su palabra lo dice Que al que pida se le dará El que busca encontrará El que toque se le abrirá No importa por lo que esté pasando hoy Hoy puede ser el último día de su enfermedad Pero hay que creer Que Él tiene el poder para sanar Te invito a decirle conmigo en este momento Levántame Dígale con fe Levántame Señor Jesús Solo tú tienes poder para hacerlo Levántame Oh, levántame Señor Jesús Solo tú tienes poder para hacerlo Levántame Yo creo que es un buen momento Para decirle al Señor Jesús Yo confío en ti Y así como nunca se lo ha dicho en su vida Hagámoslo hoy Hagamos la prueba Y veamos que bueno es el Señor Yo confiaré, dígale Yo confiaré Señor Jesús Solo en ti tendré puesta mi confianza Yo confiaré, yo confiaré Señor Jesús Pues solo en ti tendré puesta mi confianza Yo confiaré, yo confiaré, yo confiaré, Señor Jesús Solo en ti tendré puesta mi confianza Yo confiaré, yo confiaré, yo confiaré, yo confiaré, Señor Jesús Yo solo en ti tendré puesta mi confianza Yo confiaré, yo confiaré Oh Dios Oh Dios, queremos ser llenos de ti Llenos de tu amor, de tu poder De tu santo Espíritu 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 santo Yo te necesito Mándete fuego A este lugar Espíritu santo Yo solo anhelo Miraré tu gloria y majestad Tú eres mi fuerza, tú eres mi ayuda Espíritu Santo, ven a este lugar Tú eres mi fuerza, tú eres mi ayuda Espíritu Santo, ven a este lugar Espíritu Santo, yo te necesito Manda tu fuego a este lugar Espíritu Santo, yo solo anhelo Miraré tu gloria y majestad Tú eres mi fuerza, tú eres mi ayuda Espíritu Santo, ven a este lugar Tú eres mi fuerza, tú eres mi ayuda Espíritu Santo, ven a este lugar Tú eres mi fuerza, tú eres mi ayuda Espíritu Santo, ven a este lugar Espíritu Santo, ven a este lugar Gloria Espíritu de Dios En los momentos en que mi corazón se calla Puedo sentir una voz muy adentro de mí Como un susurro que me dice, hijo mío, descansa Inmediatamente su espíritu comienza a fluir En los momentos en que mi corazón se calla En los momentos en que mi corazón se calla Puedo sentir una voz muy adentro de mí Como un susurro que me dice, hijo mío, descansa Inmediatamente su espíritu comienza a fluir Bienvenido Espíritu Santo Bienvenido a cambiar mi corazón Trae consuelo y calma el llanto Trae consuelo y calma el llanto Fortalece a tu pueblo Señor Bienvenido Espíritu Santo Bienvenido a cambiar mi corazón Bienvenido a cambiar mi corazón Trae consuelo y calma el llanto Fortalece a tu pueblo Señor Fortalece a tu pueblo Señor Fortalece a tu pueblo Señor Fortalece a tu iglesia Señor Fortalece a tu pueblo Señor Cuanto he esperado este momento Cuanto he esperado que estuvieras así Cuanto he esperado que me hablaras Cuanto he esperado que vinieras a mí Yo sé bien lo que has vivido Yo sé bien por qué has llorado Yo sé bien lo que has sufrido Pues de tu lado no me he ido Pues nadie te ama como yo 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 Mira la cruz Mira la cruz fue por ti Fue por el que te amo Nadie te ama como yo Yo sé bien lo que le di Yo sé bien lo que le di Yo sé bien lo que le di Sé bien lo que le di Yo sé bien lo que le di Aunque nunca lo compartas Yo a tu lado he caminado, junto a ti yo siempre he ido, aún a veces te he cargado. Yo he sido tu mejor amigo, pues nadie te ama como yo, pues nadie te ama como yo. Mira la cruz, esa es mi más grande prueba, nadie te ama como yo. Pues nadie te ama como yo, pues nadie te ama como yo. Mira la cruz, fue por ti, fue porque te amo, nadie te ama como yo. Mira la cruz, fue porque te amo, nadie te ama como yo. Mira la cruz, fue porque te amo como yo. Entre tus manos está mi vida, Señor. Entre tus manos pongo mi existir. Hay que morir, hay que morir para vivir. Entre tus manos, confío mi ser. Si el grano de trigo no muere, si no muere, solo quedará. Pero si muere, en abundancia dará un fruto eterno que no morirá. Entre tus manos está mi vida, Señor. Entre tus manos pongo mi existir. Entre tus manos pongo mi existir. Entre tus manos, confío mi ser. Es mi anhelo, mi anhelo creciente. En el surco contigo, contigo morir. Y fecunda será la simiente, Señor. revestida. Revestida de eterno vivir. Entre tus manos, confío mi ser. Entre tus manos, confío mi ser. Entre tus manos pongo mi existir. Guat comeveryone. ahí que morir. Ahí que morir, hay que morir. Hay que morir para vivir. En el surco contigo, confío mi existir. ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! Papá, que escuches mi oración Tú conoces muy bien Lo pequeñito que soy Tú conoces muy bien Lo que hay en mi corazón Quiero pedirte, papá Que escuches mi oración Quiero pedirte, papá Que escuches mi oración Tú conoces muy bien Lo pequeñito que soy Tú conoces muy bien Lo que hay en mi corazón ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! Quiero pedirte, papá Quiero pedirte, papá Que escuches mi oración Tú conoces muy bien Lo pequeñito que soy Tú conoces muy bien Lo que hay en mi corazón Quiero pedirte, papá Quiero pedirte, papá Que escuches mi oración Que escuches mi oración Que escuches mi oración Quiero pedirte, papá Tú conoces muy bien Lo que hay en mi corazón Lo que hay en mi corazón Quiero pedirte, papá ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! Amén. 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 Música Señor me tienes ante tu presencia Con dulce voz a ti yo clamaré Escucha buen Señor mi oración Que te ofrezco En ti me gozaré Señor Jesús A ti mi vida entera rendiré Tu gloria y tu poder me alegrarán Para siempre Oh Señor Jesús Újeme y hazme dosis Como tú quieras Tómame y dame fuerzas Para seguir tu camino Oh Señor Jesús Újeme y hazme dosis Como tú quieras Tómame y dame fuerzas Para seguir tu camino Oh Señor Jesús Señor me tienes ante tu presencia con dulce voz a ti te aclamaré escucha buen Señor mi oración que te ofrezco en ti me gozaré Señor Jesús a ti mi vida entera rendiré tu gloria y tu poder me alegrarán para siempre oh Señor Jesús fúlgeme y hazme dócil como tú quieras tómame y dame fuerzas para seguir tu camino oh Señor Jesús fúlgeme y hazme dócil como tú quieras tómame y dame fuerzas para seguir tu camino oh Señor oh Señor Jesús fúlgeme está aquí tan cierto como el aire que respiro tan cierto como en la mañana se levanta el sol tan cierto que cuando le hablo el me puede oír le puedes sentir a tu lado en este mismo instante le puedes sentir muy dentro de tu corazón le puedes sentir en ese problema que tienes Jesús Jesús está aquí si tú quieres lo puedes sentir santo 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 mi corazón te adora mi corazón solo Solo sabe decir, santo eres tú. 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 Tu palabra es mi salvación. Aquí estoy Señor, escucharé. Tu mensaje que a todos daré. Corazones muertos salvaré. Y a todos los hombres liberaré. Quiero oír tu voz y alabarte. Saber que tuyo es mi corazón. Y poner mi vida en la tuya. Y saber que todo tuyo es. Quiero oír tu voz y alabarte. Saber que tuyo es mi corazón. Y ponernos todos en tus manos. Y saber que el mundo salvo es. Y saber que el mundo salvo es mi corazón. Y saber que el mundo salvo es mi corazón. Y saber que el mundo salvo es mi corazón. Y saber que el mundo salvo es mi corazón. Y saber que el mundo salvo es mi corazón. Y saber que tuyo es mi corazón. Y poner mi vida en la tuya. Y saber que todo tuyo es. Quiero oír tu voz y alamarte Saber que tuyo es mi corazón Y ponernos todos en tus manos Saber que el mundo salvo es Saber que el mundo salvo es Que ninguna familia comience en cualquier de repente Que ninguna familia se acabe por falta de amor La pareja sea el uno en el otro de cuerpo y de mente Y que nadie en el mundo separe a un hogar soñador Que ninguna familia se albergue debajo del puente Y que nadie interfiera en la vida y la paz de los dos Y que nadie los haga vivir sin ningún horizonte Y que puedan vivir sin temer lo que venga después La familia comience sabiendo por qué y dónde va Y que el hombre retrate la gracia de ser un papá La mujer sea cielo, ternura, afecto y calor Y que los hijos conozcan la fuerza que tiene el amor Bendecido Señor, bendecido Señor, la mía también Bendecido Señor, las familias, amén Bendecido Señor, bendecido Señor, la mía también Que marido y mujer tengan fuerza de amar sin medida Y que nadie se vaya a dormir sin buscar el perdón Que en la cuna los niños aprendan el don de la vida La familia celebra el milagro del beso y el pan Que marido y mujer de rodillas contemplen sus hijos Y que por ellos se encuentren la fuerza de continuar Y que en su firmamento la estrella que tenga más brillo Pueda ser la esperanza de paz y certeza de amar La familia comience sabiendo por qué y dónde va Y que el hombre retrate la gracia de ser un papá La mujer sea cielo, ternura, afecto y calor Y los hijos conozcan la fuerza que tiene el amor Bendecido Señor las familias, amén Bendecido Señor la mía también Bendecido Señor las familias, amén Bendecido Señor la mía también Bendecido Señor las familias, amén Bendecido Señor la mía también Que hermoso es alabarte Señor al iniciar el día Los ángeles, querubines y serafines alaban tu nombre Señor Bendito y alabado seas por siempre mi Dios Bendecido Señor las familias, amén Al iniciar el día invoco tu presencia Bendecido Señor las familias, amén 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 de muy de mañana, así como las aves trinan para ti, con mi nos y salmos Señor yo te alabo, tu mereces la gloria y el poder, porque sin ti mi vida no tiene sentido, porque sin ti el alma muere de soledad, porque sin ti camino como un aberrante, porque sin ti no vale la pena vivir, pues yo te amo, sin ti Señor no vale la pena vivir, por eso te alabo y te bendigo Señor Al iniciar el día invoco tu presencia, orando de mañana me entrego a ti Siento que al orar me das fortaleza, y al caminar contigo seguro estoy Que hermoso es alabarte muy de mañana, así como las aves trinan para ti Con mi nos y salmos Señor yo te alabo, tu mereces la gloria y el poder, porque sin ti mi vida no tiene sentido, porque sin ti el alma muere de soledad, porque sin ti camino como una Termino como una aberrante, porque sin ti no vale la pena vivir, pues yo te amo Pues yo te amo Pues yo te amo pues yo te amo Tú te amo ¡Suscríbete al canal! 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 De luz y armonía, de luz y armonía, de luz y armonía todo el Anahuac. De luz y armonía, de luz y armonía, de luz y armonía todo el Anahuac. Junto al monte pasaba Juan Diego Junto al monte pasaba Juan Diego Y acércose luego, y acércose luego Y acércose luego al oír cantar Y acércose luego, y acércose luego Y acércose luego al oír cantar A Juan Diego la Virgen le dijo A Juan Diego la Virgen le dijo Este cerro elijo, este cerro elijo Este cerro elijo para ser mi altar Este cerro elijo, este cerro elijo Este cerro elijo para ser mi altar Y en la tilma entre rosas pintadas Y en la tilma entre rosas pintadas Su imagen amaba, su imagen amaba Su imagen amaba, se digno dejar Desde entonces para el mexicano Desde entonces para el mexicano Ser Guadalupano Ser Guadalupano Ser Guadalupano es algo esencial En sus penas En sus penas se postra Y eleva sus ojos hacia el Tepeyac Desde el cielo una hermosa mañana Desde el cielo una hermosa mañana La Guadalupana, la Guadalupana La Guadalupana, bajo el Tepeyac La Guadalupana, bajo el Tepeyac Hubo una vez una voz que me repetía Por las noches lo mucho que me quería Hubo una vez unos brazos Que me hacían caer en un sueño tranquilo Hubo una vez un alma Que me acompañaba a todos lados Noche y día Hubo una vez una persona Que alimentaba todos mis sueños de niño Yo no sé dónde estará ahora esa voz Esos brazos y esa alma Solo sé que se llevó mi tranquilidad Y mis sueños Ahora me siento arrebatado Por las noches y por el silencio Acurrucado en mil y un lugares Solo y descubierto La noche está fría Pero este frío no se compara Con el que tengo No hay nadie Siempre no hay nadie Siempre soy solo yo Las ramas de un árbol me darían calor Pero están tan arriba Descansar entre sus ramas Creo que es lo que me queda Con dolor Una estrella tirita arriba ¿Acaso será esa voz Y esa alma plasmada allí? Mírame estrella Estoy desolado Abandonado No hay nadie a mi costado ¿Me podrías dar tu luz Si me brindas un poco de calor esta noche? Abro los brazos para recibir tu luz Cierro mis ojos Aflora mi llanto Árbol y estrella son ahora mi compañía En este vacío en el que estoy Todavía mi corazón está solo en su cuarta parte Algún día estará lleno Mientras tanto bajaré al río para exponer lo oloroso de mi voz Mientras tanto dormiré hasta que pueda ser tranquilo y completo Ámbar Nairobi Vuelve Vuelve Hoy mejor que mañana Vuelve Por el amor de Dios Vuelve 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 Al menos da la cara Vuelve 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 A ti y a mí A ti y a mí A ti y a mí Nos han hecho un mal juego de brujerías Un mal de ojos Tal vez por envidia Alguien que no vive Y no deja vivir Sobre todo a ti y a mí Quiero ser el dueño De tu amor sin condición Quiero ser el dueño Quiero ser el que te da vida Magia a tu corazón Por vos Quiero ser la brisa Que juega en tu pelo Capullo de tu esperanza De tus ojos solo el brillo Y así Contigo vivir No hay nada igual Hoy para mí Cómo vivir contigo Y despertar Sonriendo los dos Sabiendo que estás conmigo Nelson Gabriel Me gusta, ¿no? Daniel Andrés ¿De qué te ríes amigo? Ponte en mi lugar Si estando con mi mujer En mi mente ella está ¿De qué te ríes amigo? ¿Crees que a mí me gusta Agachar la cabeza Cuando ella la insulta ¿De qué te ríes? No ves que no la puedo dejar Si no la tengo parece que todo está mal ¿De qué te ríes? No ves que puse en fuego mi hogar Si a vos te ríes a mi orgullo Y la voy a ganar ¿Por qué no empiezas a reír? Me ayudas a olvidarla Me ayudas a pensar Si perdí hasta la calma ¿Por qué no empiezas a reír? Te pones de mi lado Si con mi amante perdí Yo estoy acabado No ves que no empiezas a reír 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 Quiero conocerte cada día más Señor, vivir cerca de ti Depender solamente de ti Señor, que tu Santo Espíritu me guíe A tierra de rectitud y a ser tu voluntad Y adoro, te exalto Señor, porque tú eres bueno Tú eres la razón de mi adoración Es tu presencia, es tu poder Que mi alma anhela día y noche Es tu presencia, es tu poder Que mi alma anhela día y noche En lo profundo de mi corazón Es el anhelo por más de tu presencia Levanto mis manos, te adoro Señor Hasta que descienda, doy tu fuego en mi corazón Levanto mis manos, te adoro Señor Porque solo tú me das de tu paz Como el ciervo brama por las corrientes de las aguas Así clama por ti oh Dios que el alma mira Sediento vivo por tu presencia Apasionado por tu presencia Señor Mi carne te anhela, mi espíritu te anhela cada día más Es tu presencia Es tu presencia, es tu poder Es tu presencia, es tu poder Es tu presencia, es tu poder En lo profundo de mi corazón En lo profundo de mi corazón Es el anhelo por más de tu presencia Levanto mis manos, te adoro Señor Levanto mis manos, te adoro Señor Hasta que descienda, de tu fuego en mi corazón Levanto mis manos, te adoro Señor Porque solo tú me das de tu paz Levanto mis manos, te adoro Señor Levanto mis manos, te adoro Señor Levanto mis manos, te adoro Señor Hasta que descienda, de tu fuego en mi corazón Levanto mis manos, te adoro Señor Porque solo tú me das de tu paz Me das de tu paz Levanto mis manos, te adoro Señor Levanto mis manos, te adoro Señor